Jajajajaja Jajajaja Jajajaja El más Chambas Jajajajaja Jajajajajaja Sonido ChambaOu La cámara chambera Esto es para que la tope Sonido Chambas 100% reza, reza, reza cura reza loca, cura reza loca Siempre ChambaOu siempre chamba oh, siempre chamba oh, chamba oh, chamba oh, de la ambia y que salve el salve, esta noche, venga la pata Motorola la pata bailadora, pura raza loca, pura raza loca, pura raza loca esta noche, esta noche para saludar esencial a toda la banda que hoy está presente vamos a iniciar con algo de la música, algo de los temas hoy en esta noche no más o menos para que la banda baile, la banda se divierta en esta canción no más o menos, la presencia y participación de sonido chamba así es que, vamos con este número, este tema, para toda la banda ya Panchito, despierta chale, no quiero trabajar carnal, déjame dormir ya Pancho, wake up, wake up, vámonos a chambiar ya, déjame dormir vámonos Pancho, a chambiar, let's go no, no quiero trabajar hoy carnal no, 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 no bueno, que vaya toda la mente reza loca, ya presente, puro maldito escuadrón Toda la raza loca Venga toda la raza loca Así de la estufa toda la raza loca Vámonos a chambear Por los escuadrones Vámonos Pancho a chambear La raza loca El caballo La cámara chambera Venga el número 1 Todos, todos, todos El más chamba Ya lo iniciamos De esta manera iniciamos En su doce mitosario No queremos que nadie se quede sin bailar Venga el número Todos los románticos del sabor Ya presentes Todas las banditas recen locas Y hoy con Anthony En su doce mitosario El cielo que hay en granizo En la tierra se deshice Románticos del sabor Lo mejor que Dios hizo Está para Todos los románticos Es el Green Boy El Lupe El Ramby El Boy El Junior El Garcoño El Topal Junior Y hoy con los románticos del sabor Esta noche Chambazo bien perrón Chambones Pedro Pedro Loco Este es para mi candado Ese rey Ando en el rato bitch Pura raza loca Ese el aliso de 100 Ese burra El judo de Jimmy Este es para el caballito Ese pancito Para la gloria Patita raza loca Pura raza loca Pura raza loca La maldita salta grifa Siempre chamba Siempre chamba Siempre chamba Siempre chamba En el chambó Se ve bien perrón En el chambó De esta manera le decíamos Abriendo rojo ¿Por qué sube? ¿Por qué llorar? Por macho cafeteros ¿A dónde llegar? Todos los chamacos locos Los presentes Hace planta Y aquí Y aquí Y aquí Ese panón Pachacayo De Jimmy Duro País Chino Requi Ese cartón 100% raza Raza Pura raza loca Pura raza loca Siempre chamba Siempre chamba Siempre chamba 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 De la ambia ¿Qué sabe? Esta es la chen Esta es para La cámara Chambera Esto es para que la toque Al sonido Esta es la chen Alenquimania Esta es la chen Venga La banda motorola Ló Víceps Viernes Me fue con los homitos Donde se ha visto un poco La banda motorola La pata bailadora Pura raza loca Pura raza loca Pura raza loca Esta es la chen Es el mundo lleno Puro metálicos Sanfederos Esto es la chen Dice Pecho Martínez Ya pasando lista Y luego a la gente Redback Choco Anthony José Canelo Yone Pancito San Mónica Y el chen 100% Reza loca Puro cafeteros Puro cafeteros Puro cafeteros Chamba Sobiet Perrón Chamba Chamba Puro accent C Chamba De rosa Puro acero Puro acero Esta noche Esta noche Quien pasó orgullo Pura de Santa Lucía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!